¡Suscríbete al canal! que llegaron los aparatos que... traicionaste por dinero aquí tú no eres rato tú eres un hablador eso lo sabemos hace rato tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato la calle es la de Begon, Begon rompiendo el escenario como las dilemas Gregor si tienes 30 Gregor, lo que tengo parado de mujeres de redes ya estoy cansao que traigan Filipinas, Uruguay o Panameña llevo el dominicano con la leña todos les tiene miedo al de la greña la magia te la enseña y ustedes no me entienden ni por señas moviendo los aparatos, moviendo los aparatos el que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato Del boulder con el pato A mí me den olor le adelantado Dale pa' allá, dale pa' allá No te pares ni en maní Que a doños los kilos le di en king Dale pa' allá, dale pa' allá No te pares ni en maní Que a doños los kilos le di en king Me llamaron de Colombia Yo los guapo que en un rato Me dijo el chuci mío Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia Yo los guapo que en un rato Me dijo el chuci mío Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, Que llegaron los aparatos Es que se me llamaron que llegaron la olla se fue hace rato arriba los que coronaron con cocos no quiero trato en el paquetito le dicen el oro blanco si estas en los bancos. Cuando llamen saben que son tanto dos aparatos en la muñeca dos aparatos en el cuello. Paral de New York. Aquellos que los movemos y sese a la ponemos. rey que tenemos. Si tu gata nos va a dar el culo de una la movemos. coronéo, néo, néo, como al fake ni el tomo. elrock se ponga fruto le apretamos al botón dime quien es eso. Ellos de nación, ese culo está bendecido, mami mueve ese chabón que llegaron Llegaron, vamos pa' la disco a explotar botella porque coronamos Llegaron, llegaron, Alfa cuando te llamo en directo hay no que mañana los llamo Llegaron, llegaron, vamos pa' la disco a explotar botella porque coronamos Llegaron, llegaron, Alfa cuando te llamo en directo hay no que mañana los llamo Me llamaron de Colombia y yo los huevoquí en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo los guapuqué un rato Me dijo un suqui mio que llegaron los aparatos A mi me llegaron los aparatos La parada argentina un desacato Si me ponen una pista, te tembo las desbarato Dos en uno, masacramos los polomos y los chivatos No te respetan los tigres porque sos terrible gato No hay gratos, esto es para qué me hago Respeten los colores, llegamos los latinos a reventar los Nuevas Shores, estamos en alta, cambiando de la mente a los Menores, no es mal que todos los polis coma short. DJ 90. No le llegas, tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Mami, chula, ven aquí, si quieres conocer, si quieres conocer. Quiero que me bajen los brugal al DJP, que todos tienen sed, que todos tienen sed. Hablando a mí con los polis por ahí, copamos USA, copamos USA. Me está llamando el DRD porque el alfa me dio el contacto. Me dijo un yeri mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo Chuchu Pamela el tren, no le gustan los carreras en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Ay, pármela, pármela Como yo tengo la polla, mami, tú tienes que verla Que yo tenemos amores de que estaban en la escuela A los 18 fui yo que quité la tela ¿Te gusta que te des manazo? Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere bagazo Y que le entra fotazo Despegale los brazos, no te va a busco un caso A ella le fascina que le caigan a tablazo Despegale los brazos, no te va a busco un caso A ella le fascina que le caigan a tablazo Por favor no te vayas, Pamela Antes de irte chuchu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chuchu, pamela chuchu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu A ella le gusta el tren, no le gustan los carreras en la carretera carretera, por eso yo le digo chuchu, dame la A3, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu, dame la chuting. Una nota de oregano, poleo, fumo, tela de araña, tacacareguineo, farruco me dio una mierda abeja que tató, y se me puso como del tamaño un kitipo, po, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiguete, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra, dame hilo de pk, de música corra, uno me quería llegadito en el 28, antes de tirar los cambios manito lo explotó, tú tienes que verlo manito pa' que me creas, los que me tiran tan en crack, camino a crear, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, pa' ti y blanco cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, pa' ti y blanco cama pa' que viva arrebatado. La super mezcla con DJ D. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, los contratos multimillonarios yo los rayo, los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba, tamo activo, con preservativo, tu nama me da la luz y los tigueres lo activo, lo que yo tengo fuerza a uno de gratis, y un suzuki pasamos a un bugatti, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjxjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡jjjjjjjjjjjj Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a eme como adiós Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a eme como adiós Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita, que ella es mala Con borrita, experiencia como papita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés, uno en blanco y amarillo Y con el Richard de Son Terrell No le gusta en la cartera a Luis Gutón Te gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un flor ratata Colombia en la casa, me llaman mis pepas Quieren ponerle la cara a esta Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Mere cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Estoy borracho Igual que yo Ruta y carretera Vendela Tengo una menor en Bayamón Que la deje fundida de piel Préndela, préndela Que no se apague A ella le gusta lo que le traje Le gusta que le encaje Encima de la mesa De New York, PRD Ella me manda mi remesa Todo lo que tengo arriba es a largo plazo O Julio con la futa de pés O yo tengo el mazo Que ella la masa En la sala la cocina El cuarto y la terraza El mazo Que ella la masa En la sala la cocina El cuarto y la terraza Andamo' en Ruth y carretera Ruth y carretera Andamo' en Ruth y carretera Ruth y carretera bol제 Tú tienes sacatao en la calle A coger la acera Ana Alrighty monratual Curcato Andamo' en Ruth y carretera Ruth y carretera Tú tienes sacatao en la calle A coger la acera Prendan el Philly que se acabó la botella Ella más mía que de ella Todo el mundo roleando y no se acabe el party Aunque llamen los guardias y monten la querella Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo Pónteme arriba pa' darte pa' abajo Te quiero ver como Cristo nos trajo Chingamos y después pa'l carajo Ey, tú caile pa'l espos No somos na' pero te doy con todo Yo no sorprendido algo más que ustedes Si en el cuello me engancho las traviscos Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Mere cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Andamos en ruta y carretera Andamos en ruta y carretera Andamos en ruta y carretera Tienes a cantar o en la calle Coges la suda Un 4k, 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 4k Yo le quiero dar en 4k Yo le quiero dar en 4k Estoy cobrando por el party más de 70k Tienes que beberte mami y tú te echinaca Si tu mujer se pasa conmigo la mamaca Por este loco la mujer y bóta más guacalaca Llegaron los people Recoge los chihuahuas Yo mandé pa'l tinto redentor en una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete manín se me fue los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4k La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4k Fuego, 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 A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia, yo firmo el movimiento entero con su descendencia, todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas, y cada vez que subo un piso pistole calera, todos los demagogos me los quites de la vera y como quiera se quieren queda pegado en la tetera, la calle tiene fuego, la calle tiene falla, como quiera que la tire el alba no la falla, todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo, hasta los demagogos me dan palo, tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los chequees, llegan los cheques. Desde que la calle bota fuego, fuego. Paliente caliente, paliente caliente, al diente caliente, al diente caliente. Chua, acuétate Chua, acuétate Chua, acuétate DJ 90 Chua, acuétate Chua, acuétate Chua, acuétate Chua, acuétate Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio Con lo que tengo en prenda vuelvo a multimillonario El sicario, el legendario, el parte culo y ovario Mis hijos van hacia unos parterales hereditarios Niga, 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 alfa y spack, son Luis y los bac Los cuartos y los culos me llegan por vive pack El sonido de la cross y los ojos son a crack Ustedes están en artagrama ligados con crack Yo estoy bregando con guaga nagari Y los que me tiran todo se da por la nariz El alto un bobo, una tetera Yo me pego en el mundo entero sin disquera Dale vuelta a la cabeza y a los brazos para los lagos Tu mujer la empatilla y le deja el culo pelado Nada de más decirte que aquí tú tamo burlao Tamo zonulo en to' lo lao y tenemos culo en to' lo lao Paro empatillao arrebatao, tamien embolideao Y paso chuquen una goma por los mina calibrado Con la tabla en los virtudilos de losjenigen a clavao Y a tus perra se los muertos como si fueras curlao Paro empatillao arrebatado, tamien embolideao Y paso chuquen una goma por los mina calibrado Con la tabla en los virtudilos de losjenigen a clavao Y a tus perra se los muertos como si fueras curlao Chuá Gu Eff진 Chuá, Acuédate Chuá Acuédate Chua Acuédate Dale, puta, 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 dale,ite Que calor Que ca En la discoteca Que calor Yeca Para las muñecas Por favor Que ca En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor En la discoteca, para la muñeca Por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en su tor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos aocos Cómo tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Esto se va a hacer Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor Cómo como tú lo mueves puñeca Peello y la We Metirin en Curaçao Metirin en Curaçao Metirin en Curaçao Metirin en Curaçao Patea gelavos, ya te dejen curazao La mama Ayio mamita que esta tan rista sin pegar los dientes como abuelita La mama Chiquiris baim baim xiquiri bai bei Con la boca ella me lleva pa Dubai Dale al te te voy chúpame la tetera Cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera La grasa, el picete, pasao de lojera Tento con corra me la llevo cuando leading Eddy me gusta todo, moviendola, chafa mamita todo El chorrito es contigo a mi me ha gustado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Tu eres la mujer que maman más Nunca me ha pegado los dientes DJ Lady La momothe, la momothe, la momothe Yo se que tu tienes carro, cuarto y prendas Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh No haces nada, a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú lo conozco ya Vienen con cotorres y bla, bla, bla Y a la hora del fuego sona de nada Una mami así como yo De pelo largo grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y en la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay, mala mía, así con la gana que queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no... Pero la vida es mía, la opinión es tuya. Pero la vida es mía, la opinión es tuya. Pero la vida es mía, la opinión es tuya. Pero la vida es mía. Que mucho le gusta a la gente criticar. Siempre están pendientes al prójimo para opinar. Sin sí mismos fueron, pero para ayudar. Pero parece que le pagan por hablar de uno más Por eso la opinión es tuya, la vida es mía Más que tú comentes, no me importa lo que digas La opinión es tuya, la vida es mía Tú siga hablando, que papá Dios te bendiga Porque primero fue hablar de mí Era tu techo que no sea de cristal Porque soy muy rápido para atacar Pero la presión no le gusta aguantar Cualquiera tira y se esconde detrás de las redes Tú me criticas porque vivir así no puedes Deja esa dema, hablando de más Si yo tengo o no tengo, eso no es tu problema Deja esa dema, hablando de más Por eso es que tú me resbalas y este es mi lema La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Mi opinión es tuya, pero la vida es mía Mi dinero me lo busco yo, yo solita me mantengo A papá Dios y a mi trabajo le debo todo lo que tengo Mi Diosa, que habla de mí todos los días Sean felias o maneras que yo soy feliz a las mías Y no se cansa de hablar de mí todos los días Sean felias o maneras que yo soy feliz a las mías Mi opinión es tuya, pero la vida es mía Mi opinión es tuya, pero la vida es mía Mi opinión es tuya, pero la vida es mía Mi opinión es tuya, pero la vida es mía ¡Chimo soy diablo! La super mezcla con DJ Neidy Coma y baila el taller quiere emprendir Y toda la mami chula la chapa quiere mover Porque de verdad yo no la tengo que vender Y todo esto lo haré mate como yo quisiera decir Lo de esta bola chapañila pa' que empezó a tirar Y los en mi quiso pa' que empiezan a mirar No se quille conmigo que no le pienso bajar Y mala tuya si te quedaste atrás Ya, 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 prende el bate, prende el bate Prende el bate que no fuimos pa' Jamaica Prende el bate, prende el bate Pero ya, ya, me quito su semilla De la mata pura porque nunca prendo regular Pásame el lighter que vamos a quemar Prende que vamos a fumar Prende que vamos a fumar Prende que vamos a fumar Y tú no decías que tenía más cuarto que yo Te compare con la mierda y la mierda así que yo Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba Y el que está enterrado es porque el alba que lo tumba Me creyeron la película y le maneló A todos los secuestros y se los tiran los cocodrilos Y la calle prende matarlo pero guillao Con la bola yo la cojo como mingao Yo me busco tú pero guillao No nos parecemos villos vivos coronados Mi coro cuando prende la nota se calibra Se fuman un signo zodiacal una libra Bate de lo gordo lo grande con fibra Como dice J Balvin la nalga la vibra No me mire los diamantes te va a bajar Mi pollo brilla más que la bola en la discoteca Fulano y fulano mentándose la may Y yo fumando hookah con los camellos en Dubai Pa que baile, pa que baile, pa que baile... tu novio no gasta, dámelo un botón, para que me juego en una perla si yo tengo un peñón, nada más de velo estoy como un cañón, tengo una boricua que me puso diapodo leche con dulce, estamos en el red y ella me dice están dulces, yo pago porque ando en un pagani, gato gato nunca pido tani, te picho como tani, bateo como mani, te lo gundi como si un yorky tani, te picho como tani, bateo como mani, te lo gundi como si un yorky tani, cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo, bellacoso, cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo bellacoso, 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 bella, léa, bella, bella gozoso Bella, 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 Bella. Bella, Bella, Bella. Pues en el jacuzzi, nos damos un shower. El cuarto está arriba, en el último piso de el tower. Justed by debate, 24 hours. Muchos te quieren pero no tienen el power. Justed by debate, 24 hours. Muchos te quieren pero no tienen el power. Vivimos la película completa. Hay algo que brinquen los culos y las tetas. Deja las fotos, no me comprometas. Tienes talento cuando en el tubo te trepas. Suétenme festivo pero tengo la tarjeta Si tú quieres cash, rompo la caleta Tú me tienes Bellacom, Bellacom, Bellacom Pulo, 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 pulo Tienes Bellacom, Bellacom, Bellacom Bellacom, Bellacom, Bellacom En el vuelo directo pa' allá. Para Singapur, sur, para Singapur, sur, para Singapur, sur, para Singapur, sur, para Singapur, sur. Vamos para Singapur, ven mami chula que te guarde un tour, el tanque siempre yo lo tengo full, 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 vamonos pa'l tour. Singapur, sur, 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 sur. Vamos para Singapur, ando con siete amigas con bikini pa' la pool, los tienen tetas hechas, manicure y pedicure, me piden leche y no quieren yogurt. Quieren rumen, quieren hookah, hay que darle. Ellos están chapeando a nivel internacionales. Vieron el McLaren y la joven en el ballet. Ya aquí con la mano vacía no se sale. Y hoy se singa, se singa, se singa. Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga. Y hoy se singa, se singa, se singa. El patino y montongo lo que tengo es mandinga. Vente mami chula que te voy a dar un tour. El tanque gasolina ya lo tengo. No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur. Porque pa' donde vamos es pa' Singapur. Me gustan las mujeres guatemalas. Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala. También tengo cuatro americanas. Que las tengo pa' hacer los papeles, pa' chapial y pa' pelarlas. Dogi dogi dog, por llegar los perros. Regalando leche como los becerros. Mi abuela me dijo que nadie muere motón. Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón. Sin montarme en barco, tampoco en avión. Solo con la mano pa' Japón. Sin montarme en barco, tampoco en avión. Solo con la mano pa' Japón. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Y solo trapea, trapea, trapea. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. No pares de moverlo. No pares de moverlo. No pares de moverlo. No pares de moverlo. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mami, got a body so insane. How you fit that ass in them Lil James? Bounce, bounce, bounce to the beat. Yeah, 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 bounce, bounce, bounce to the beat. Ay, big watch, presidente. Ay, bitch, I'm hot, caliente. Ay, big block, keep a header away. And my paycheck, so cray-cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the Bentley, fuck her in the backseat. She stunt like a rapper and I ball like a athlete. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big Shot, game on lock. She wanna give me tap, ride it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass drive, don't stop. Uh, big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mami, got a body so insane. How you fit that ass in them Lil James? Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, 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 bounce to the beat. Bounce, 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 bounce to the beat. Yeah, bounce, bounce, bounce to the beat. Cuando ella mueve la capa el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la capa el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la capa el piso lo trapea. D.J. Nady 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 D.J. Nady